Seguimos con Raúl Fernando Sánchez Reyes, voy a acotar Raúl, ¿qué te gusta más, Raúl o Fernando o Fernando Raúl? No, Raúl Fernando. Raúl Fernando, me amoló, me metió ahí, ¿qué? Dos de vasos o como dicen en el pócar, el juego, ¿cómo matas la jugada? No, yo no le sé. Yo tampoco, no soy jugador. La mataste. ¿Qué le preocupa a Raúl? ¿Qué le preocupa? Hablando de los chavos, de los jóvenes. O si quieres, vamos hablando de manera paralela, si pudiste resolver algunas de tus preocupaciones como presidente municipal del 2006 al 2009, ¿qué te preocupaba cuando eras presidente municipal de los chavos? Bueno, no puedes terminar de cubrir todas las necesidades. Eso es, no creo que exista un presidente municipal, ni siquiera el presidente de la República que pueda terminar de cubrir todas las necesidades de los jóvenes. Sin embargo, la mayor preocupación es que tenemos jóvenes que no tienen oportunidad de entrar a estudiar una carrera, alguna licenciatura, alguna ingeniería. Nos preocupa que no existen fuentes de empleo en la zona. Eso es algo preocupante, eso es algo que debemos atender. Nos preocupa que los jóvenes caigan en vicios, eso es un tema que lamentablemente pocas familias tal vez quieren enfrentar, tal vez pocas familias se atreven a tocar esos temas. Quisiéramos entrar en más temas, pero objetivamente son los temas que nos preocupan, los espacios que requieren los jóvenes. ¿Tuviste oportunidad como presidente municipal de entrarle a alguno de esos temas así franco, abierto, directo? Mira, quisimos entrarle con todas las ganas para generar fuentes de empleo, pero lamentablemente gran parte de la población de Tlalmanalco tiene una idea muy errónea en cuanto al aprovechamiento del uso racional del agua. Tlalmanalco, sobre todo San Rafael, es una zona de recuperación de mantos freáticos y que lamentablemente desperdiciamos demasiada agua. ¿Qué pretendíamos hacer a través de nuestro plan de desarrollo urbano? Generar fuentes de empleo, aprovechando esa agua que le da origen al río La Compañía y que lamentablemente se desperdicia. Queríamos generar fuentes de empleo para que nuestros jóvenes tuviesen la oportunidad de tener un empleo y tener la oportunidad pues tal vez de iniciar estudios. No se pudo lograr a consecuencia de movimientos sociales que se fueron generando en el municipio y que hasta la fecha pues siguen generándose por la mala información de la gente. ¿Esa mala información es falta de comunicación con la misma población o es ignorancia de la gente? Definitivamente es ignorancia de la gente porque en muchas ocasiones ya se les dijo un presidente municipal no puede vender el agua. Es un, tú lo sabes bien, es un bien federal y no podemos vender el agua pero pues la gente por la ignorancia, por el desconocimiento y sencillamente tal vez porque no son afines a la ideología de algún presidente municipal pues se oponen y eso es lo que afecta muchas veces el desarrollo de los pueblos. ¿En qué consistía este proyecto Raúl? ¿En qué consistía? Mira, el proyecto era muy sencillo. La parte alta de San Rafael se abastece de agua de deshielo de la montaña, de las filtraciones. Esa agua se capta y se hacía llegar a través de canales que había construido la empresa papelera hace muchos años. El pueblo creció con la idea de que el agua es gratuita porque nuestros abuelos, porque nuestros bisabuelos, porque todo el mundo construyó los canales y creen que el agua es gratuita. No se preocupan por saber realmente cómo llega hasta nuestros hogares y ese ha sido el tema importante. La empresa papelera en el año 2000, cuando cierra sus puertas, pues ya no empieza a utilizar el agua, entonces esa agua empieza a irse hacia lo que da origen a una barranca y que se le llama el río de la compañía porque se mezcla ya con las aguas residuales de los domicilios y pues son millones y millones de litros los que se desperdician. Esa agua se pretendía o se pretende actualmente todavía captarla y hacerla llegar a las cajas de distribución que se localizan a lo largo del territorio municipal y poder dar el servicio a los diferentes pueblos para que tengan todos una distribución equitativa de agua. ¿Y dónde está el negocio? No, no existe ningún negocio. Aquí el problema es que la gente se malinforma o cree lo que ellos quieren creer y se oponen a proyectos tan importantes como podría ser captar esa agua, dejar de utilizar nuestro pozo de Tlalmanalco que está por colapsar y distribuir agua a las zonas, sobre todo la zona sur del municipio de Tlalmanalco, de la cabecera municipal son bastantes colonias las que se suministran con esa agua de pozo y que lamentablemente pues tampoco la gente paga agua anualmente y que sin embargo la administración municipal sí anda erogando un promedio de 11 millones de pesos anuales por concepto de pago de agua en bloque con agua, por mantenimiento, por luz y pues definitivamente no se recupera ese dinero. Entonces se pretendía trasladar el pago del servicio de estos canales o de estos ductos para que la gente se beneficiara y no se descapitalizara el municipio de esos 11 millones y con esos 11 millones quizás se iniciaran algunos proyectos productivos para los jóvenes. Pues definitivamente yo creo que esa agua se puede aprovechar incluso para generar zonas de riego y que tuviésemos dos cosechas por temporada pero falta demasiada visión no en las personas que hacemos política ni en los presidentes municipales hace falta visión en la población la población debe de despertar y debe de darse cuenta que no podemos seguir desperdiciando esa agua que realmente es un crimen desperdiciar el agua bajo las condiciones en que otros pueblos y en que otros estados se encuentran y que definitivamente es algo que debemos aprovechar para sacar adelante nuestros campos sacar adelante nuestros ejidos y a la población en general. Muy bien, es decir usar el agua de manera estratégica para impulsar el desarrollo agropecuario agricultor sustentable del municipio. Definitivamente yo creo que una empresa que se instale en Tlalmanalco lo primero que te va a pedir va a ser agua y preferimos desperdiciarla a dársela a una empresa para que se instale entonces eso es simple y sencillamente por simple razón la gente debe de cambiar. Muy bien, vamos a un corte me dice producción vamos a un corte estamos con Raúl Fernando Sánchez Reyes expresidente municipal de Tlalmanalco ya ahora sí de lleno en los temas que le preocuparon y que todavía le preocupan a Raúl, ¿no? Así es. Hay ganas de estar otra vez siempre, nos estamos preocupando nuestra vida ha estado llena de preocupaciones y así seguiremos y de ocupaciones y de ocupaciones sobre todo. Muy bien, vamos a un corte y regresamos desde aquí desde El Español en la Meca Meca en Popopar con Paco Plan en Mangas de Camisa claro en EjeMéxico.com en YouTube en Twitter y en Facebook también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!